Este güey se merece una Nikon Z30 Él se merece una Nikon Z30 Él se merece una Nikon Z30 Nikon 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 Él se merece una Él se merece una Z30 Él se merece una Z30 Él se merece una glómera Z30 Él se merece una cámara Él se merece una Z30 Él se merece una Nikon Z30 Él se merece una Z30 Hola jóvenes juveniles, yo soy Cuau. Soy un blogger mexicano. Bueno, bueno, soy un vato. Y me gusta compartir a través de mis videos, viajes, comida y experiencias. Porque estabiliza la imagen para que se vea chidín y no así. Porque es compacta y liviana, ideal para viajes, es fácil de llevar. Porque trae un micrófono estéreo integrado, así puedo obtener un audio claro y nítido y no me pase esto. Porque es fácil de usar, entonces puedo filmar algo rápido de volón ping pong. Nikon Z30